Fundada hace tan solo seis años, Pinduoduo irrumpió con fuerza en el panorama del comercio electrónico en China y ya ha superado a gigantes como Alibaba en algunas métricas en el país. Su próximo objetivo es convertirse en la plataforma de productos agrícolas más grande del mundo. En 2020, situó su cifra de usuarios activos anuales en los 788,4 millones, por delante de los 779 millones de Alibaba. Es una primera victoria contra el gigante del comercio electrónico chino, que no obstante, sigue por delante en otras métricas como los usuarios activos mensuales. Una de las claves de su éxito es la capacidad de ofrecer precios más bajos al dejar los productos en un punto de recogida en lugar de llevarlos a la casa del cliente, ya que la conocida como última milla del reparto supone hasta un 30% del coste logístico.